Hola chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal cracks el día de hoy se estaría liberando un nuevo código global de la Free Fire League y es sencillo simplemente vayan a buscar un navegador web y busquen la pagina reward.ff.garena.com y enseguida les redireccionara a que logueen su cuenta ya sea facebook, bk, google, hawai, apple o twitter ok ya que la loguean les apareceran 3 casillas las cuales deben de poner letras en mayusculas o numeros ok que ojo el código que esta viendo ahora mismo no es el del dia de hoy el codigo del dia de hoy se lo estare dejando en la descripcion del video y comentario fijado y ojo cuando canjean el codigo es posible que le salga error si intentando y esto es normal porque muchos jugadores al igual que tu estan intentando canjear el codigo por lo tanto la pagina se satura pero gente el codigo es real y es vigente recomiendo canjear lo mas pronto posible ya que en cualquier momento va a expirar ok pero pues nada gente ahi esta el codigo del dia de hoy disfruten sus recompensas no olviden dejar su epico like y bueno pues nos vemos el dia de mañana con un nuevo video infrativo bye bye y